de 87.941 millones de pesos, 4.696 millones de dólares en el primer trimestre del presente año, recuperándose de las pérdidas registradas en el mismo periodo de 2016 gracias a menores costos financieros y mejores precios del crudo y combustibles. Pemex registró ingresos por 348.586 millones de pesos, una alza interanual de 54.9% impulsada principalmente por las exportaciones, cuyo valor se elevó a 85.8% pese a una reducción de 3.6% de los envíos de crudo. La producción de petróleo promedio fue de 2.018 millones de barriles por día, una baja de 9.5% debido a la declinación natural de campos y el incremento del flujo de agua en los yacimientos de los activos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues a los pesos y centavos las finanzas de bolsillo, el día de hoy el dólar se cotizó en Banamex en 18 pesos con 55 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 35 centavos. Mientras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se estuvo comprando el dólar en 17 pesos con 83 centavos y a la venta se tuvo en 18 pesos con 68 centavos. La bolsa mexicana de valores registró una ligera pérdida de 0.21% ubicándose en 48.998.11 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró el día de hoy en 42.99 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen igual que el día de ayer en 175 mil 10 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 30 mil pesos la onza de oro, plata, libertad, 300 pesos. Bueno, y la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. destaca en su nota principal la denuncia que presenta el partido de regeneración nacional en contra de Eva Cadena, la diputada esta que quería ser presidenta municipal, ¿no? Allá en el estado de Veracruz y que fue rechazada ya por Andrés Manuel López Obrador que dice que no conocía la cola que traía la rata, pero ya se presentaron las denuncias ante las autoridades correspondientes. ¿Para qué? Para deslindar, por un lado, Andrés Manuel López Obrador de su honestidad valiente, de estas cobros que estaba haciendo Eva Cadena, que supuestamente ella decía que era para su jefecito, ¿no? para la campaña de Andrés Manuel. Luego salió un tercer video donde recibe un millón de pesos, ¿por qué? Por actos de cohecho, ni más ni menos, de haberse prestado a impulsar iniciativas de ley que benefician a un grupo de empresarios y de empresas. Así se las gastaba Eva Cadena. Falta que se demuestre el dicho, que se demuestren estos hechos. ¡Vámonos a breves internacionales!